Durante años se ha especulado con la posibilidad de que seres de otros planetas nos estén visitando. Lo cierto es que durante esta cuarentena los avistamientos OVNI se han multiplicado y las grabaciones inundan las redes sociales. Y la gente está viendo, viendo, pero ya están. Ahí están, mira, 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 punticos, vea, punticos. ¡Hijo de la puta! ¡Avistamiento en Bogotá! ¡Y que yo siempre quería ver! En el 2019, la Armada de Estados Unidos hizo una declaración sin precedentes. Y es que por primera vez, de forma oficial y públicamente, se reconocía que tres de las grabaciones en las que aparecían objetos no identificados, eran reales. Pero no se habían difundido todavía las grabaciones de manera oficial. Y precisamente ahora, cuando más movimientos extraños se están sucediendo en los cielos de todo el mundo, el Pentágono publicó hoy las grabaciones de los tres avistamientos de OVNIs por parte de sus pilotos. La primera grabación, realizada el 14 de noviembre de 2004, es conocida como FLIR ONE. Y en ella se muestra un objeto de forma alargada que se acelera fuera de la vista de los sensores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda grabación fue realizada el 21 de enero de 2015. Le pusieron el nombre de Gimbal y en ella se escucha a un miembro de la tripulación decir ¡Mira esa cosa! En referencia a un objeto volador que según dijeron, parecía ir en contra del viento a una velocidad desorbitada. Por último, en la grabación conocida como GO FAST, también del 2015, se puede ver un objeto volando sobre la superficie del agua y se escucha a los pilotos hacerse preguntas con una gran sorpresa, sin saber qué es lo que están viendo ante sus ojos y que sobrevuela el agua a velocidades muy elevadas. Según los testigos, estos objetos no poseían propulsores ni tubos de escape visibles. Sin embargo, podían alcanzar grandes velocidades. Un informe del Pentágono indica que los OVNIs tenían la capacidad de hacerse invisibles cuando estaban cerca de aviones de guerra. La descripción que hicieron de la supuesta nave extraterrestre es que era un objeto sólido, blanco, liso, sin bordes y muy alargado. Con todo lo que está pasando, es normal que muchos crean que algo más grande se avecina. Y sin duda, es muy curioso que justo ahora se liberen vídeos de OVNIs confirmados por el Pentágono. Y la CIA nos permite acceso a algunos de sus archivos. Quizás nos están tratando de decir algo o nos están preparando para algo que va a llegar. O quizás no. Igual se trata de un cúmulo de coincidencias que están haciendo que muchos duden de lo que realmente creían. tú decides lo que creer. Deja reflejado en los comentarios qué es lo que piensas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a like. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú ves uno que está cerrado? ¿Has visto lo que está cerrado? I was like, what is happening? I don't understand so close. What is going on there? Where is trownd behind them? Then it's gone. It's bizarre. That's unbelievable. I've never seen anyone with that in my whole life. Wow! ¡Wow! ¡Yeah! ¡I can't even get it on my fucking camera! ¡Es que me ha pasado! ¡Oh, my God! I can see a little bit. ¡Oh, my God! What the hell is that? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! I don't want to get that cold. ¡Oh, shit! ¡Oh, my God! 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 ¡I'mma move back! ¡Oh, my God! ¡I'mma get behind you guys! ¡Hold on! ¡Hold on! ¿I can't really... You see it? ¡Oh! It's lost. Some of them were... All in the corner. ¡Oh, my God! Okay, I see something. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! I never seen something like that before! Quiero ver el espacio Oh my God, look at that shit, that's on camera Oh, oh you're bad, you're so bad Oh my God, Whats that UFOs? Oh my God, that's sick I'm not so lost Oh my God, I want to get close I want to get close right there Oh shit, let me get right here Oh my... I don't know i dont know, let me see oh my god, look at that oh, look at that over there oh my god oh my god, that's crazy oh, i can't and this is over the sky right now what the hell is this they were flickering lights and there's a bunch of people pulled over on 75 what the fuck ¿Estás cambiando de color? ¿Pero qué es eso? ¿Estás cambiando de color? ¿Vale a pasar la manteónica? ¿Vas tomando huevo sumamente gigante? ¿Estás cambiando de color? ¿Tu ve mira? ¿Más igual de color? ¿Estás recuando? ¿Esta Lance? ¿Será el tema? ¡No se preocupa! ¿Será el tema Medio? ¿Tú sí? Ay, 3. Nanu, ¿te puedes abrir el chuve? Hola, mujer, 4. Nanu, ¿qué es eso? Nanu. Nanu, ¿te abrió el chuve? ¿te abrió el chuve? Nanu, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, mujer, ¿qué es eso? Avistamiento OVNI aquí en Lima hoy 20 de abril del 2020. Extrañas luces en formación de círculo. Estamos aquí en la zona de independencia, Lima Norte. And it's a perfect circle with the lights around it in the parking lot. This isn't a fake video. You can see my kids. It's the strangest thing I've ever seen. There's no reflection. There's no anything. It's just coming down. That's the weirdest thing I've ever seen. What? It's not moving. It's just sitting perfectly still. Right above the clouds. It's the weirdest thing. I don't know. Reason? Say hi, Leah, so people know it's real. Hi. No me, hi. No me, hi. It's not a reflection from a light or anything. Say hi. Hey, no.